Lo que estamos haciendo ahorita es revisando precisamente todos los remanentes que se quedaron analizando todos los pendientes de arranque de los 100 días y en ese proceso estamos, yo creo que la próxima semana ya tendremos los datos totales y les podré dar más información. Yo en la entrega y recepción lo comenté en todo lo de finanzas, siempre hubo la voluntad, lo sigo diciendo, el contador Magallanes, duramos casi un mes estando viendo la parte de finanzas, denos la oportunidad de revisar en esta semana y la que viene y ya tendremos más información. Hay muchos señamentos de maestros del sindicato al instituto. Esa parte precisamente me estaré reuniendo entre hoy y mañana con el IEA para ver todos los datos del IEA y de todas las dependencias. La información de Finiquitos, el número total no lo tengo en este momento, lo que les puedo decir es que hay gente que repite, hay gente que va a quedarse en otro puesto. Estamos trabajando, estamos ahorita construyéndolo y nosotros lo vamos a presentar la señora gobernadora el próximo 15 de noviembre. Denos oportunidad de seguir viendo con las dependencias y conforme avancemos les vamos dando los avances. Pero no habrá nuevos impuestos ni temas de eso. Ustedes lo van a ver, siempre ella ha tenido una política de este tipo, denos oportunidad y después lo vamos a anunciar.